Alcalde, coincide este evento con una jornada de limpieza del parque que usted había solicitado a los diferentes secretarios de despacho para que nos apoyaran en ese tema? En nuestro primer consejo de gobierno de pedir el favor a mis secretarios de despacho que trabajemos, que aquí hay que trabajar las 24 horas si es posible, que los sábados vamos a salir a caminar en el municipio. Hoy no caminamos porque quisimos venir aquí a la jornada de vacunación y conseguimos con una labor tan importante que viene haciendo nuestro director de deportes, el doctor Jorge Esteban, el licenciado Jorge Esteban Chaparro, que se está haciendo una limpieza al parque Los Libertadores. Y ahorita en cada alcaldía descentralizada donde vayamos vamos a trabajar en los parques, vamos a decir a nuestros funcionarios que nos acompañen, a los presidentes de junta comunal, a los líderes comunales. De hecho ahorita nos vamos a reunir con los presidentes de junta de acción comunal para que ellos entren a ser parte de este sistema. Gracias.